Una ráfaga sonora golpea la rutina en mi interior transformando cada pulso eléctrico que mueve al corazón sensaciones auditivas de pura adrenalina y rock and roll un sonido hecho en casa para ti apoyando a lo nuestro hecho en casa la producción nacional música de exportación hecho en casa música de exportación hecho en casa música de exportación música de exportación Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos gracias por ser parte de estos 19 años de hecho en casa apoyando el rock nacional es muy importante para mí esta noche tengo gente invitada muy especial a Lenín que siempre apoya a la muera del diablo a José Reisi que fue parte importante en Kefren y en la alcaldía a Ariel Montaño, productor también de varias camas de hecho en casa a mi familia de Diana DFM por supuesto que está presente hoy tengo tres localistas increíbles que van a compartir con nosotros en esta noche festejando 19 años desde Argentina llega Coco Pedregal va a estar con nosotros Juan Carlos Guerra de a pie y abriendo esta noche tan importante 19 años de hecho en casa con ustedes Chelo Navia de hoy ¡Buenas noches, tribu! Estamos festejando 19 años de hecho en casa y estábamos acordándonos con el Ariel cuando nos hemos conocido estábamos pegando afiches antes hacíamos propaganda así en los tiempos de las cavernas íbamos boliche por boliche con un montón de afiches y empezamos a invitar a toda la gente o pegábamos en las calles era una aventura maravillosa y nos encontramos pegando afiches en los mismos lugares y nos encontrábamos en los mismos boliches y han pasado tanto han pasado tanto no he hecho set list así que ustedes van a decidir lo que quieren escuchar esta noche ok pero yo quisiera tal vez simbólicamente arrancar con un tema hecho en casa nos ha abierto las puertas cuando teníamos un demo que habíamos preparado todavía no sabíamos muy bien cuál iba a ser el camino la grabación y hecho en casa nos abre las puertas para para hacer para difundir ese demo de esta canción esto se llama Break Break ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 You wanna change my life You wanna see me living life You wanna change my mind You wanna see me like another one You wanna change my life You wanna see me living life Living life Living life Living life Never life You wanna change my life You wanna change my life Thank you Thank you Thank you What do you want to hear? The Room Ok Yes Bravo You walk in a room full of madness You choke with the smoke Of the fire Burning a stone Burning a stone You wanna go You wanna escape Drops are everywhere You can't find the exit You wanna go You wanna escape Drops are everywhere You can't find the exit You wanna come Don't wait to feel aggression From your mind Hide out, shut down Create yourself, you won't get away You wanna go, you wanna escape Traps are everywhere you can find the exit You wanna go, you wanna escape Traps are everywhere you can find the exit You wanna go, you wanna escape You wanna go, you wanna escape You wanna go, you wanna escape Traps are everywhere you can find the exit You wanna escape You wanna escape Is this 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 is 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Hace 14, no, 17, 18 años Hemos compartido tantos escenarios, tantos conciertos Es increíble como pasa el tiempo Pero estoy feliz de que podamos seguir acá Y compartir con todos ustedes la tribu Voy a tocar una canción ahora del disco Calavera Esto se llama Madre Loba Madre Loba Madre Loba He bebido de tus senos mi memoria Saber morales El oscuro cielo en duelo, nubes sombras Oscuro dominio Verdugo delirio Madre Loba Madre Loba Madre Loba 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 Madre Loba Madre Loba 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 En el templo En el templo de los huesos Vive sola Oscuro dominio Verdugo delirio Madre Loba Madre Loba Madre Loba 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 Madre Loba Loba, 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 Loba Ok, bueno, hace poco hemos lanzado nuestro disco Laberintos, que es un disco que le tenemos muchísimo cariño, mucho amor Lo hemos lanzado durante la cuarentena y hemos comenzado recién a promocionarlo en vivo A tocar en distintos lugares las canciones de este disco Y estamos muy felices por cómo ha sido recibido Y quiero tocar una canción de este disco, que se llama justamente Laberintos Viví atado a mí Cuerpo de mente Sentí las horas de la muerte viviente Resucitó en una luz Renacido en una luz Ya no puedo seguir, ya no puedo vivir, atascado en mis laberintos Herir es fácil si estás ciego, inconsciente Salí ligero de mí Mente ausente Y le grito en una luz Y le grito en una luz Y le grito en una luz ¡Vamos, trigo! Ya no puedo seguir, ya no puedo vivir, atascado en mis laberintos Ya no puedo seguir, ya no puedo vivir, atascado en mis laberintos Ya no puedo seguir, ya no puedo vivir, atascado en mis laberintos Ya no puedo seguir, ya no puedo vivir, atascado en mis laberintos ¡Gracias, trigo! ¡Gracias, trigo! La luz con laberintos Se llama Black Blood Rivers ¡Feliz aniversario hecho en casa! ¡19 años! ¡Gracias, trigo! 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 Is this sweet salvation asking for redemption? Is this sweet salvation? Take my nights, guide my fetus, wait me to bleed black blood rivers Take my nights, guide my fetus, wait me to bleed black blood rivers Take my nights, guide my fetus, wait me to bleed black blood rivers Wake me to bleed, guide my fetus, wait me to bleed Yeah, 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 yeah Black Blood Rivers 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 ¡Gracias, tribu! Vamos a seguir con el Laberitos. Esta canción se llama My Own Executioner. ¡Gracias, tribu! ... ... ... Say what you say, do what you do. You can set my words on fire. I will repent not to be fooled by your long delight. You sweet heaven. You sweet heaven. You sweet heaven. Say what you say, doesn't matter anyway I'll beat, I'll play my executioner Say what you say, doesn't matter anyway I'll beat, I'll play my executioner Stone would a sound, it would a bridge Smoking ashes of my remains We'll try to be neat, suffer, redempt, living the faithless way You're sweet heaven 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 I'll beat, I'll play my executioner Say what you say, doesn't matter anyway I'll beat, I'll play my executioner You're sweet heaven 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 ¡Gracias! Say what you say, doesn't matter anyway I'll beat, I'll play, my execution now I'll beat, I'll beat, I'll beat, I'll beat, I'll beat... I'll beat, I'll beat, I'll beat, I'll beat, I'll beat... I'll beat, I'll beat, I'll beat, I'll beat... She gave me pills and knives and a robe I cannot wear... Guilty for the little girl Guilty for the pain... Guilty for the little girl Guilty for the pain... Guilty for the little girl Guilty for the little girl... Conceded but ashamed of the scratches I made to myself... Guilty for the little girl Guilty for the pain... Guilty for the little girl Guilty for the little girl Guilty for the pain... ¡Gracias! 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 Bueno... Voy a terminar... Quiero terminar con una canción que no hemos ensayado y esa es la magia de lo que va a pasar ahorita ¿Dónde está el Coco? Vamos a hacer Vayne con el Coco En parte estoy acá... Hola, soy el Coco Bienvenidos, gracias En parte estoy acá por por la iniciativa de los chicos de haber hecho Vayne en algún momento hicieron una una versión que es zarpadísima Así que para mí es un placer estar de nuevo en escenario con el Flaco Hemos compartido muchas muchas cosas juntos en la época de Unit y Oil éramos así bandas hermanas y hemos hecho muchos conciertos hemos compartido mucho igual como amigos muchas borracheras muchas borracheras y momentos felices momentos felices de humo feliz y de componer y de jugar al amor también porque nos hemos enamorado en épocas fuertes con chicas que eran amigas bueno y vamos a cantar esta canción que es Vayne y esta canción es a una gran amor de esa época igual por si no saben Vayne significa vena y a ella le digo así como que siempre voy a estar y vas a estar en mis venas de verdad es como muy de sangre deberías decir la madre de mis hijos pero... no pasó no pasó no pasó no pasó pero es cierto nunca cantamos esta canción antes todo esto es un experimento si todo esto es un experimento con chicas es un experimento con chicas y por si even spaces limited by your skin the rest is invisible to your eyes and mind and even mortal love was going blind was you yield the far oh you yield the far didn't meant to be alone yeah didn't want you alone yeah trying starting my soul still you are vain you are vain you are vain oh you are vain you are vain oh you are vain you are vain oh let's go go down on the highway the way we fell apart cause our path it was impossible and i saw it come i saw your exit getting along me my blood went so far cause you yield too far and you yield too far and you yield too far didn't want you alone didn't want you alone transport and i thought still you are you are vain 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 didn't want you alone y trasportar más al y 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 les voy a contar un poco la historia en el año 2004 nos fuimos y nos lanzamos al equinoccio al famoso maraton rock y tuvimos y vimos una banda cochabambina y que también estaba participando en el evento y eran los hoy ya y los hoy estaban sentados en la mesa de los units nos sentíamos totalmente huérfanos y nosotros aquí conocemos aquí no conocíamos a nadie solo estaban nuestros brothers de bueno se hicieron amigos nuestros buscando a gozales y que nos decían y que también coquito fue el fundador de buscando a gozales no y ellos nos decían al año pasado tremenda historia pero vivimos ese momento ese momento mágico ese momento de conocernos y nos conocimos allá en la paz lejos de de cochabamba ahí tuvimos la oportunidad de imagínense ya son casi 17 años 17 17 años de conocernos con los hoy y siempre nos han nos han hecho rivales pero en realidad no saben la hermandad que tenemos porque en realidad a pie y hoy somos cosas totalmente diferentes musicalmente diferentes musicalmente hablando somos como dos platos yo lo decía alguien se burlaba ahí pero somos como un plato una mesa buffet criollo donde hay variedad de platos que puedes disfrutar y todos los vas a disfrutar verdad aplausos 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 por última vez aplausos cuando el miedo me confundes y dime por favor si me amas de verdad y que nada ha sido en vano étant todo terminó oh oh y el cielo oscureces oh Ven a mí, somos parte de este infierno Sigo aquí, esperando en tu silencio Ven a mí, deja que toque tus labios Dame vida más Y dime por favor, si me amas de verdad Y que nada ha sido en vano Si todo Gracias, eh Y el cielo oscureció Ven a mí, somos parte de este infierno Sigo aquí, esperando en tu silencio Ven a mí, deja que toque tus labios Dame vida, amor Esperando en tu silencio Somos parte de este infierno Esperando en tu silencio Esperando Algo de los a pie, aprovecho para mandar un saludo a quien ha sido el productor desde el primer disco Hasta el segundo, el señor Ariel Montaño y toda la mesa que está ahí La apostamos Nos fuimos justamente al Marathon Rock a traer los centavos, bueno los pesos que nos ganamos allá para poder pagarle al Ariel Fue lindo porque cumplieron, fue una época muy, 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 muy bella Y una de las cosas que disfrutamos fue el cierre de todas las etapas que tenían Y Unit estaba de cabecera, ¿no? Estaban ahí Estaba, estaba bellísimo Hace una noche, una noche maravillosa Y de ahí teníamos una canción que habíamos llevado como propuesta Esta es la primera composición de la banda, la primera que grabamos Otro día terminado, no hay nada que festejar Otro día más cansado de tener que soportar Cada día en la lucha, te quieres sobrevivir En un mundo que no entiende tus ganas de sonreír Tener fe para cambiar a nadie le hace mal Y creer para crecer no está de más Y tú sigues caminando, no puedes retroceder El futuro está esperando, no hay tiempo que perder Si tú crees en ti mismo, nada tienes que temer Con la fuerza que tú tienes es valor para crecer Tener fe para cambiar a nadie le hace mal Y creer para crecer no está de más 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 Ahora sí las palmitas dice Uh 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 yeah Uh 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 Yo lo siento, mi tiempo está terminando ya Y no quiero pensar que soy una estrella fugaz Lo siento, mi tiempo está terminando ya Y no quiero pensar Es poder 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 Y son cosas que a pesar de la experiencia que podemos tener Uno siempre sube y empieza a temblar las rodillas Empieza a ponerse tartamudo Así que esta canción Vámonos a cantar Vámonos a cantar Oh, desde que te fuiste Solo hay frío y nada más Vivo esperando el momento de poderte recordar Solo sé Señoras y señores Les voy a presentar por favor a Esteban Garnica Vente por aquí al escenario Véngase, véngase Vitamina Queso en la casa Quiero regresar Quiero regresar el tiempo a mi memoria Para verte una vez más Quiero regresar Ya no siento frío Ya no tengo que llorar Vivo esperando el momento de poderte despertar Yo solo sé que tú me diste Todo el aire marco de continuar Y el amor me ofreciste Viene la actitud de continuar Y es por eso que aún respiro Tu olímpia se vuelve a comenzar Y es por mí que no hay más frío Ya no siento frío Ya no siento frío Ya no siento frío Ya no hay más frío Gracias Gracias Cayo Hay tremendas voces en Bolivia Así que decir que estamos Ya no, hay mucho talento en Bolivia Y gracias Hecho en Casa 19 años apoyando al talento nacional Voy a pedir un fuerte aplauso por favor Para Ariel Salinas Por favor, 19 años Se vienen los 20 añitos Los 20 añitos de Hecho en Casa al año Así que se está planificando algo grande Algo inmenso Y estamos en eso No es cierto Bueno, yo ya no creo que ya cantemos Porque a pie ya se han debo volver de a pie Pero vamos a Vamos a incentivar a nuevas bandas No es cierto Vamos a seguir motivando a que hayan bandas nuevas Que estén presentes ahí Es el tiempo Si no van a decir que estamos enseguecidos de poder Enseguecidos queriendo seguir Sentados en la silla ¿No? Queriendo tomar como de lugar el escenario Nada que ver Nosotros Damos paso a las nuevas generaciones Sabemos que hay nuevas Nuevas, nuevas, nuevas generaciones Que tienen mucho que decir El reloj ya paró Su viaje constante El tiempo Dijo la verdad El dolor Y el amor No son tan distantes Es cierto Todo terminó Sin razón Ni temor Amarnos Amarnos Fue Nuestra verdad Verdad Lástima Y correde No estuvo Verdad que nena No estuvo bien Le mandó Dejemos Todo aquí Y volvamos A empezar Sin razón Dejándola a ti Sin reloj Nuestro corazón Sin rencor Amando Amando Lo nuestro Nena Quiero ser De ti Amar Dios Amand Amando Amar Sin razón ni temor, cumplimos un sueño Y amarnos fue nuestra verdad, lástima y confeder Llévate, dejemos todo aquí y volvamos Sin razón, dejando siempre lo nuestro Gracias chicos Y pensar que solo el amor Divino amor Podrán salvar este amor Y creer solo en ti Yeah Ooh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tal vez un día vos recuerdes ese tren Donde un día nos cruzamos Ibas cansada del trabajo y no sé quién Y yo sentado a tu lado Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa Que me hizo temblar Y como el ave que surgió de sus cenizas Mi alma volvió a respirar Yo sé que todo cambia En mi vida ese día Que decidimos amarnos los dos Yo sé Que todo cambió En tu vida, en mi vida ese día Que decidimos Seguimos todos Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa Se la saben Y como el Ya volvió A respirar A respirar A respirar Yo sé Que todo cambió En tu vida, en mi vida ese día Que decidimos amarnos los dos Yo sé Yo sé Que todo cambió Que todo cambió En el aire, en el mundo ese día Que decidimos Seguimos todos Seguimos todos Seguimos todos Oh, 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 oh Las siguientes canciones que hemos preparado de rock nacional Pues tenemos la presencia primero del Coco y del Chelo Los voy a invitar al escenario, por favor, nos vamos a cantar una canción Esto no es nada, lo que decía hace un rato, esto no es nada más que hacerle un honor al rock boliviano Así es, así es, con todo nuestro cariño Un tema de nuestros amigos Sí, hemos cantado esta canción con el grillo en distintas En distintas épocas Sí, en distintas épocas, y los tres Es verdad, los tres Los tres hemos cantado esta canción, recién nos hemos dado cuenta ahora Qué loco Bueno, lo más chistoso es que no nos acordamos la letra Ah, no, el Cayo sí se acuerda El Cayo se acuerda todas las letras del mundo Es una rocola aquel Sí, es una rocola Bueno, vamos a hacer Bueno, vamos a hacer un tema de la antigüedad que se llama Perdón y Válvula De Llegas Le mando un salido a mi amigo Rodrigo Rodrigo Que no le gusta que le diga Rodrigo al grillo Que se joda por puto y gordo El bolsa No, lo requiero al grillo Pasamos el fin de semana divino con grillo El fin de semana pasado en La Paz Estoy así con short porque vengo de La Paz y en La Paz me cagaba de frío No, no, no llega a los billboards porque estaba con el grillo Estaba en su casa, ¿no ves? Exactamente Tal cual, tal cual Es una historia verídica Así que no tenga, por favor Perdón Una noche de varios días Tengo el corazón de espalda Perdón, perdón Empiezo y voy a lucrar de nuevo una canción Tal vez como Y cuando el frío va naciendo de mi fuego Busco tu sol Y me doy cuenta que te has ido de mi cuento Te extraño amor Estoy matándome lento Estoy rompiendo mi cuerpo Yo necesito alguna explicación Estoy mejor Acabo de morir de nuevo Pero yo no voy Y me doy cuenta que es un juego Descúbrelo Descúbrelo Perdón 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 Hace tiempo me enseñaron que la vida Era mejor Era mejor Y me doy cuenta que con todas las heridas Y me doy cuenta que con todas las heridas Y me doy cuenta que con todas las heridas Y me doy cuenta que con todas las heridas Y me doy cuenta que con todas las heridas Y me doy cuenta que con todas las heridas ¡Gracias, tribu! ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa, pucha? Gracias, gracias. Y que no se nos vayan, no se nos vayan. Tenemos todavía una más. Vamos a hacer algo de Lucas a pedido de toda la gente linda, ¿sí? ¿Quieren algo de Lucas? ¿Cómo lo están pasando, Che? Diecinueve años, de hecho, en casa. Vale la pena, ¿verdad? Y tenemos invitados, más invitados todavía. Gracias, en realidad, mi querido Esteban. Muchísimas gracias por subir conmigo, hermano. Increíble, increíble. Una de las voces más privilegiadas de aquí de Coche, en serio. De la nueva generación. Y no la han visto sacarse la polera y mostrarle sus pectorales. Tienes que verlo más adelante, pero bueno. Ya vuelve, ya vuelve, ¿no? Vitamina, queso, vuelve. Sí, sí, tiene que volver, hermano. Alto cantante, que era un aplauso al cantante que hizo no sé qué onda. Bueno, bien, 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 bien ahí. Loco, buenísimo. ¿Y no hay letra de esta? Pasa que es a la que tocamos en la... Estoy aquí, puedes tocarme, puedes sentir. No soy un fantasma, aunque a veces parezca. Soy un hombre, un robo, un robo a veces. Vivo la luna, donde después es. Lo de antes ya no se viste. Solo creo en lo que existe. No quiero perder el tiempo. Deba a tener mi cuerpo. Y esto me hace fuerte. No soy un fantasma, aunque a veces parezca. Soy un hombre, un robo a veces. Soy un hombre, un robo a veces. Pero la luna no te descuese. Lo de antes ya no se viste. Solo creo en lo que existe. No quiero perder el tiempo. Debo volver en tu cuerpo. Y eso me hace fuerte. Voy a darle, me da tu suerte. Estoy aquí, puedes tocarme, puedes sentir. No faltas más, solo encuentro. Lo demás está en el viento. Soy un hombre, un robo a veces. Lo que después es. Lo de antes ya no se viste. Solo creo en lo que existe. Vamos, aullamos todos. Vamos, aullamos todos. ¿Seguimos juntos? No, porque viene el coco, viene el coco. Así que yo, vein de nuevo. Nunca creí en el amor. Esa queremos cantar, pero no tengo la letra impresa, lo siento. Nunca creí poder sentirlo así. Así. La canto así nomás porque... Nunca creí en el amor. Simplemente cerré las puertas de mi corazón. No, como poemas tan dedicados. Eso solo ocurre en la... Vente, ¿verdad que está? ¿Se la sabe? Sí. Nos ayudan con la letra. Rompiendo puertas. Esto es. Nunca creí en el amor, nunca creí en el amor, nunca creí poder sentirlo así. Como una fuerza interior, y ahora empiezo a descubrir tu que creí en el amor, hasta que al día en que llegaste a mí, fue la mejor sensación, ahora pues sí decidí. Nunca creí en el amor, nunca creí en el amor, nunca creí en el amor. Y se nos ocurrió, ¿listo? Imagínense hacer un show en cinco días, seis días, en cuatro días. En cuatro días. Ariel se animó en cuatro días a hacer la fiesta, de los 19 años. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Arielito, es tu show en realidad. Es tu show. No, gracias a vos, no, gracias a vos, no, gracias a vos. No, gracias a vos, no, gracias a vos. No, gracias a vos, no, gracias a vos. No, gracias a vos, no, gracias a vos, no, gracias a vos. No, gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me ames fuerte Pero no para siempre Y quiero Que me ames fuerte Pero no para siempre Y quiero Que me ames fuerte Pero no para siempre Por ahí va, ¿no? Eugenio, ayer ha compuesto esa canción Bueno, ahora lo van a dejar solo a Coco cantando un par de huevadas Un aplauso a Caro ¿Cómo cantó Caro? Cantó lindo, ¿no? Bueno, hay un par de sorpresitas más O sea, yo tengo un problema porque Me dijeron que había una lista ¿Cuántas puse? 21 canciones para cantar, ¿no? No, ya cantamos como 5 de esas, 21 Pero como vienen pidiendo Deja Vu Deja Vu de Que Loco Lequeo Acá estaba filmando El Abud Para que escucha Este es el batero de Que Loco Lequeo Una banda que duró un concierto ¿No? En Buenos Aires Un concierto en Buenos Aires Y en Que Loco Lequeo Tocamos un par de canciones que les voy a tocar ahora Que son en francés Una que es Deja Vu Y la otra que es Le Tom de la Mou Que es un poquito más rockera Pero esta Deja Vu es... ¿Tuvieron un Deja Vu en algún momento? Como que, claro, así como... Bueno, me ocurrió una cosa linda Porque yo estaba con esta mina Y yo le decía, mi amor Creo que te conozco, porque hablábamos así Y era como un Deja Vu, ¿viste? Y de ahí salió esta canción Así que, bueno, ahí va Y fue popular en el subte de Buenos Aires Cuando El Coco cantaba ahí ¡Viste! 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 Que se den cuenta que una banda hace, pues, ¿no? Hace un rato el flaco me decía, ¿por qué no hay una bata? ¿Y por qué no está tocando? O sea, lo hicimos en menos de una semana el show, ¿me entendés? Y ahora estoy tocando así, un poquito random. Bueno, voy a meter esa más de Que Loco Le Cue de Pierre Shevich. Esta es un poquito más fuerte. Marce, Marce, esta es un poquito más fuerte, es más punkera. Va a ser un poco ruidosa, ponme a punky. Marce, Marce, esta es un poquito más fuerte. Car la time de l'amor, c'est l'un de secours. S'adoran toujours, on se sorvient. En bonjour, c'est l'amor, il est trop va plus vite. Car la creuille son cœur, il y aura du vent d'être amoureux. C'est l'amor, 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 l'amor. En bonjour, c'est l'amor, il est trop va plus vite. Car la creuille son cœur, il y aura du vent d'être amoureux. C'est l'amor. Un son sauvian, un son sauvian. Un son sauvian, un son sauvian. Esta canción se llama Te recordaré. C'est l'amor. 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 In a letter that I called, I called it Dayum Dayum Here is the mind that you forgot About the heart you will never know Here is the sorrow and the pain of my soul In a letter that I called, I called it Dayum Here is the next singer And I called it to be a dream that you always want to do A concert gratis and grand And I called it to be a new audience There is a baby A baby that is on the way That is your first concert A big hug for that family that came here So... As-is que... Los chicos me han quitado de la sorpresa que era cantar una canción de Llegas Están adelantados, no? Pero agora si Ya esta aqui el coco En verdad gracias, buenas noches As-is que... Salud por Echa en Casa Salud. Alguien me dijo que sabe tocar dogs. ¿Quién sabe tocar dogs? Vení a tocar, vení, vamos a tocar dogs. ¿Surgió algo? Les presento a un amigo que sabe tocar dogs. ¿Cómo te llamas, hermano? Alvarito, un aplauso, Alvaro, que va a tocar un tema así de improviso. Saluda a los que les gustaba, UNIT. ¡MOTHERFUCKERS! Chayando, chayando, Dios. We ballooned down here, roaming all around lies, doing nothing but survive. I, 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 we allowed you to do what we can. Freedom goes around a lot of you and nothing. But their face levelers got upset. It's been spinning out again. Round your life, I can't believe. We are all surrounded. We are all surrounded. By dogs. We are all surrounded. By God. By dogs. By God. By God. We grew up here, dreaming of having a life, and having nothing but life. I, 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 you're allowed to object about the definition of freedom. We were laughing, but fucking slaves. Lamentable, we washed out. Got upset. Got to spit it on again. Today's your life's a lot of belief. We are all surrounded by God. We are all surrounded by God. We are all surrounded by God. My love. My God. My God. Aplausos a Alvarito. Y surgió algo de la nada. No podía perder. La oportunidad. A mí, a mí siempre me ha gustado cantar una canción. En todas, en todas. No, no, no. O sea, no, no, no vamos a tocar más The Unit. No, dejen de joder. Vas a tocar, vas a, no lo sé. Camilo, vení. Vamos a tocar un tema que a mí siempre me ha gustado. Cuando era chico y aprendí a cantar, cantaba esta canción. Cuando aprendí a tocar la guitarra, no. No, pero eso vino mucho después. Yeah, exactly. She hit the hint. Hit the hint. Mi amigo Camilo Aguilar. Mi amigo desde mis 13 años, amigo. Mi amigo Camilo Aguilar. Mi amigo Camilo Aguilar. Mi amigo Camilo Aguilar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Canten todos bien fuerte, tribu! ¡Y no lo pude evitar! ¡Solo espero que tú respires! ¡Solo es que se sentí! ¡Hay un momento para el deseo! ¡Y yo no quiero sentirme así! ¡Déjame sufrir! ¡Un momento junto a ti! ¡Mirando a unos postros! ¡En medio del huracán! ¡No puedo ver! ¡Y de día! ¡Solo espero! ¡Y espero! ¡Y espero! ¡A que la tormenta pase! ¡Y cuantos pasos siempre fijo! ¡Dale! ¡Que yo siempre sigo la fruta! ¡A ver un buen ferrero! ¡Yo solo espero que tú respires! ¡Y un solo beso! ¡Y eso sí sentí! ¡Hay un momento para el deseo! ¡Y yo no quiero sentirme así! ¡Carito! ¡Déjame sufrir! ¡Un momento junto a ti! ¡Gracias! 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 ¡No! Palma 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 Jamás te perdiré Que me esté hacia el sol He vuelto a entrar En tu silencio Casi te puedo escuchar Ya no estás solo Estoy solo Vuelo a ti Vuelve a mí Y las huellas de tu sombra Me preguntan dónde estás Y ese lixo Que es mi vida Ha quedado grande para mí Y esos pobres Y ese chungo Solo me ha Vecí Vecí Un piacere, un piacere Una ráfaga sonora Golpea la rutina en mi interior Transformando cada pulso eléctrico Que mueve al corazón Sensaciones auditivas De pura adrenalina Y rock and roll Un sonido hecho en casa Para ti Apoyando A lo nuestro Hecho en casa Con la producción nacional Música de exportación Hecho en casa Música de exportación Hecho en casa Hecho en casa Música de exportación Hecho en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!